Y eso es, Refugio de Amor No te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré Porque fuiste en mi vida, la mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre hasta el morir No, no te olvidaré, aunque tú ya no me quieras No te olvidaré, viste luz a mi vida y me hiciste comprender Viste todo, 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 mi querer de dejar Yo te extraño tanto, que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo, que ya me dejó No llevo muy dentro, dentro de mí No, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida, por qué me paga así Sí que siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo te extraño tanto, que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti Tan triste recuerdo, que ya me dejó No llevo muy dentro, dentro de mí No te olvidaré No te olvidaré Siempre, siempre pienso en ti No te olvidaré 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 Gracias por ver el video.